Oiga, hay noticias que valen la pena compartir con ustedes, por ejemplo, que una comunidad haya tomado un día o un momento de las vacaciones, niñas, niños, padres de familia, para asistir a la escuela. Esa es una noticia muy buena, porque fíjese que en gira de trabajo por el municipio de Cengio, la directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, Elifén, María Guadalupe Díaz Chagoya, visitó varios planteles que serán rehabilitados y unos que ya lo fueron, para beneficio de toda la niñez de este municipio. Estuvo acompañada por el presidente de Cengio, Rodolfo Quintana. La funcionaria estuvo en la localidad de Tupátaro, donde primero, se reunió con padres de familia del Jardín de Niños, Ernesto Domínguez, a quienes le presentaron algunas necesidades de infraestructura del plantel, y a esto se les dará seguimiento. También estuvo en la secundaria técnica número cincuenta y ocho. Ahí, este, hubo edificios rehabilitados con una inversión superior al millón de pesos del fondo de aportaciones múltiples. Y también, en la telesecundaria cuatrocientos setenta y siete, la cual será rehabilitada con una inversión de más de un millón de pesos del programa Escuelas al Cien. Pero en la secundaria técnica número cincuenta y ocho, en donde fueron rehabilitados los edificios y se entregó una inversión superior al millón de pesos, Guadalupe Díaz Chagoya reconoció, bueno, a toda la comunidad de esta escuela, insisto, alumnos, padres de familia, maestros, que asistieran a la escuela, uniformaditos y toda la cosa, y también resaltó la preocupación del presidente municipal de Cenguio, Rodolfo Quintana, por impulsar que en su municipio existan planteles con la infraestructura necesaria. Presidenta, muchas gracias por la invitación a tu municipio, por la oportunidad de estar aquí con esta gente de Cenguio, muchas gracias por el recibimiento, maestros, y por el esfuerzo que hicieron de estar hoy aquí a todos ustedes que son, son sus vacaciones, muchas gracias. Esta escuela fue atendida por el Instituto de Infraestructura, por un compromiso que se generó entre el gobernador del estado y el presidente municipal. La mayoría de las escuelas de nuestro estado tienen muchas necesidades, y el presidente de Cenguio es un presidente muy comprometido con su municipio y con el tema de la educación. A él le preocupan mucho generarle espacios dignos a nuestros niños, y el gobernador me pidió apoyarlo porque él también está muy comprometido con ese tema. Si nosotros queremos implementar educación de calidad en el estado, debemos generar o dignificar primero los espacios para que se lleve a cabo ahí ese proceso. Es por eso que hoy estamos aquí con ustedes, ya que el presidente conocía desde un principio las necesidades de esta escuela, y en muchas ocasiones ha ido a platicar con una servidora a Morelia para solicitarme la atención a alguna de sus escuelas. Esta escuela era una de sus prioridades, de él, de la regidora Juanita, y de todos sus compañeros de la presidencia. Entonces, pues hoy estamos aquí entregándoles una obra que tiene una inversión de más de un millón de pesos, que si bien estamos dándonos cuenta que hay más cosas que hacer, pues bueno, vamos a tomarlo como una primera etapa, porque vamos a seguir desde el gobierno del estado respaldando al presidente municipal para poder atender las necesidades de su municipio, a ustedes maestros y a todos nuestros niños para generarles unas mejores condiciones. Muchas gracias una vez más por su tiempo, por haber robado un pedacito de sus vacaciones para estar aquí con nosotros. Les reitero, el gobierno del estado está con los habitantes de Sengio.